Muchas gracias a todos por acompañarnos y especialmente a César, al alcalde de Serrada, por acogernos hoy en su centro cívico. Un centro cívico que acoge uno de los centros CIL digital asociados. Cuando comenzamos la legislatura, nuestro presidente Alfonso Fernández Mañoco tenía claro un objetivo, que era apostar por reducir la brecha digital en Castilla y León y especialmente en nuestro medio rural. Y hoy venimos a visitar uno de esos centros en los que estamos dando formación a ciudadanos y a empresas. Con ese objetivo, un objetivo de Castilla y León y también de la Unión Europea, reducir esa brecha digital. Hoy también nos acompaña aquí el alcalde de los alcaldes de la provincia de Valladolid, Conrado Iscar, con quien trabajamos a través de la Diputación de Valladolid para conseguir ese objetivo. Y también nos acompaña la delegada territorial y el viceconsejero de Transformación Digital. Desde luego que tenemos un objetivo claro en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y es ayudar a formar a ciudadanos y a empresas en todo lo que son las nuevas tecnologías, desde el uso más sencillo hasta aquellos que ya son de un grado medio o avanzado. Así podemos decir con orgullo que hemos pasado de 70 centros asociados en el medio rural con los que arrancamos al principio de la legislatura a los 211 con los que contamos ahora. Uno de ellos es este que hoy vamos a visitar, el de Serrada. Y en estos centros asociados lo que hacemos es impartir formación de todo tipo, formación 100% gratuita para los ciudadanos. Y así pueden venir los ciudadanos a formarse en cómo obtener un DNI electrónico y utilizarlo, cómo utilizar la aplicación de SACIL Conecta, la banca online o temas más avanzados como pueden ser la inteligencia artificial, el chat GPT o ciberseguridad. Lo que venimos hoy también aquí a anunciar y a poder poner en conocimiento de todos los ciudadanos y empresas, especialmente de nuestro medio rural, es una línea que vamos a sacar de 7,75 millones de euros para ayudar a reducir esa brecha digital en nuestro medio rural. Una línea que ha salido ya a licitación financiada con fondos europeos con el que nos hemos marcado un objetivo de formar a más de 33.000 ciudadanos de nuestro medio rural en los próximos dos años. Este programa comenzará previsiblemente en el mes de otoño, cuando esté ya adjudicado, y con él podremos contar con 30 formadores que recorrerán nuestros municipios del medio rural para dar formación, para divulgar cuáles son los programas formativos que tenemos, para ayudar a través con estos formadores a captar también a ciudadanos y trasladarles de qué pueden aprender en estos centros y también para servir como un poco de centro de atención al ciudadano. Al final, y por poner unos datos, estos programas tienen un gran éxito. Solo el año pasado dimos más de 1.000 cursos online en los centros con los que contamos en Castilla y León y desde que arrancó el programa CIL Digital hemos formado a más de 100.000 personas en manera presencial y a unas 50.000 aproximadamente de forma online. Por todo ello, estamos de alegría con esta línea que hemos sacado para formar a 33.000 ciudadanos y con ese objetivo que nos hemos marcado de reducir la brecha digital en nuestro medio rural y en todo Castilla y León para ciudadanos y para empresas. Gracias.